Bien, hoy es el día de los corazones y cascos, hoy es la cita que tengo con ella, mejor la busco. Que raro, ella aún no llegó. Hola Facu, Yayege, estoy muy emocionada por esta cita que tendremos. Ven Velvet, quiero alegrarte el día. Solo con verte, mi día se vuelve alegre, cariño. Tú sabes que te amo. Lo sé, pero eso no significa que aún quiera hacerte feliz, vámonos a comer algo. Bien, ya estamos aquí, ¿qué vas a pedir amor? Que sepas que hoy pago yo. Ah, no, es por eso que te amo, tú siempre sabes qué decir. Pues tengo hambre, de amor si sabes a lo que me refiero. Ah, ya veo, pues que sepas que esta noche, todo lo que pidas, yo te lo daré. Te amo Velvet. Y yo también te amo, Facu, mi hermoso humano joven heroico. Hoy me divertí mucho contigo, fue el mejor día de mi vida. Si pudiéramos casarnos, lo haríamos sin dudarlo. Bueno, me voy a casa, adiós amorcito mío de mi corazón. Jejejejeje, ok, nos vemos otro día mi vida. Ella es tan hermosa, me alegro de que ella sintiera lo mismo por mí, el mejor día de los corazones y cascos. Gracias. 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 Gracias.